Canal Puebla.com 90 mil millones de pesos es el 3.2% del producto interno del producto nacional que este es el caso para todas las manufacturas en las canes aproximadamente el 20% de la otra cantidad cabe destacar que Puebla ocupa el cuarto lugar en cuestión de participación textil vestido a nivel nacional en la cadena textil vestido puero para la contribución para el producto interno bruto